Música Los frijoles me hacen daño Y comerlos yo no puedo Si me dan ganas de ir al baño Se me salen los perros Y se vuelven puro perro El frijol es nutritivo Yo los acostumbro a diar Ya los venden enlatados Y también vienen en saco El doctor me dijo un día Que no comiera frijoles Y si acaso lo comía Que usará Pepto-Bismol El Pepto-Bismol es bueno Es mejor que cualquier hierba Dicen que es mejor que el Viagra Porque para cualquier mierda Y si la D.R. sigue Y usted no le encuentra en mí Yo mismo le recomiendo Un tapón de mi trocín No No Chau Oh, 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 oh.